de la ciudad de la ciudad de Irradia Los cintarazos, Guillermo Cinta, muy buenos días Adelante Guillermo Muy buenos días, estimado Teodoro Rentería Buenos días amigos de Irradia Noticias Morelos ¿Quién mató al comendador? Fuente Obrejuna, señor Sin necesidad de ser docto en el análisis sociológico o psicosocial podemos afirmar que uno de los responsables del linchamiento de dos hombres en Huitzilac el miércoles de la presente semana fue Ulises Pardo Bastida remedo de presidente municipal de Huitzilac quien durante meses desatendió todos los asuntos de la localidad con el objetivo de convertirse en diputado local disque indígena lo cual no consiguió porque mintió respecto a tener esa calidad la de ser reconocido como portavoz o representante de comunidades étnicas por eso en su cara en su jeta varios de los líderes de la movilización social o incitación a la violencia que terminó con dos asesinatos le expetaron que carecía de calidad moral calidad ética y hasta calidad política para negociar y tratar de rescatar a los dos sujetos ambos con antecedentes penales a quienes la muchedumbre capturó acusándolos de robachicos también los mantuvo cautivos los torturó y finalmente los asesinó los quemó mandaron a la goma al tal Ulises Pardo se perdieron valiosas horas para un posible rescate una posible negociación y vino lo que ya se esperaba los hombres acabaron linchados y quemados rociados de gasolina previamente frente al palacio municipal ante la presencia de policías y guardias nacionales dícese que se decidió no emplear la capacidad de fuerza ante el riesgo de que hubiese graves daños colaterales el espíritu de fuente ovejuna cuestión que se aborda en una obra de Lope de Vega dramaturgo español o hacer justicia por su propia mano evidencia los cruciales momentos de crisis por los cuales atraviesa el aparato judicial y policía con el país al mismo tiempo demostrar el alto grado de inconformidad de la sociedad ante la impunidad el abuso la prepotencia policiaca y desde luego la inseguridad sobre todo en una zona de ingobernabilidad como es la de Huitzilac en la acción colectiva que hemos descrito se encuentra como elemento recurrente la presencia de uno o varios actores anónimos que no podemos encontrar en escenarios previamente construidos sino solamente en aquellos que adquieren unidad en la espontaneidad en la masa en el anonimato que otorga la masa pero carece de unidad cuando la acción se prolonga por periodos largos durante lo ocurrido el miércoles me llamó la atención que el presidente municipal Ulis bueno el remedio de presidente municipal Ulis Esparro conocía y llamaba por su nombre a varios de los incitadores a la violencia es decir no hubo el mismo anonimato que en otros casos de linchamientos parecidos la fiscalía general de Morelos en caso de que busque aplicar la ley evitar la impunidad y sancionar a alguien por el doble asesinato tiene elementos probatorios de sobra los linchamientos en Morelos Oaxaca Estado de México Veracruz Guadalajara Hidalgo Guerrero Chapas Puebla etcétera en los cuales comunidades enardecidas deciden hacer justicia por propia mano son objeto de mi reflexión considerando que primero son actos violentos en los cuales fragmentos de la sociedad deciden poner un coto a los abusos de autoridad la negligencia de jueces la negligencia de policías y de funcionarios públicos ver bigracia el remedio de alcalde de Huitzilac segundo la violencia social tiene carácter político en la medida en que se cuestiona el orden político y social existente yo percibo en esto que sucedió el miércoles hubo también un fondo político tercero la acción social colectiva pretende restablecer el orden aunque sea por medios violentos tres de las tres de las preguntas que guían la presente reflexión son las siguientes ¿por qué las instituciones públicas son cada vez menos eficientes para la solución de los conflictos? ¿por qué en México en los años recientes han crecido el número de linchamientos motines en las cárceles y rebeliones en distintos estados? ¿por qué la forma de solución de los conflictos es cada vez más violenta? en 2020 hubo a nivel nacional más de doscientos linchamientos la mayoría con resultados fatales señoras y señores les deseo sinceramente que pasen un magnífico fin de semana y por aquí nos escuchamos en Irradia Noticias Irradia Irradia Noticias Irradia Noticias Irradia Noticias